¿Qué tal Ale? Muy buenas noches, te saludo a ti y a todo el auditorio y te comento que en nuestra sección de economía el día de hoy vamos a platicar acerca de la cuesta de enero, este periodo a inicios del año 2023 que ya ha traído algunas repercusiones económicas para las familias michoacanas debido a todos los gastos que se contemplan por el pago de algunos servicios y también por las deudas que se vienen arrastrando del año pasado. Esta es la información. Debido a los altos índices de inflación y el alza en los precios de los productos de la canasta básica, ha generado crisis económica para la población. Ahora con la cuesta de enero, las familias se encuentran preocupadas luego de todos los gastos realizados en los festejos decembrinos. El pago de los servicios básicos, agua y predial es uno de los gastos más importantes a principios de año, por ello muchas personas recurren al ahorro para salir avante con todos los cargos económicos. No trabajo, mi hijo es el que, el que me manda por semana o cada quince días para estar que surtiendo gas, que pagando luz. Vienen los impuestos y hay que pagárselos y a ver cómo nos va, pero está difícil ahorita la economía y pues hay que ser cumplidos. Placas, colegiatura de mis hijas y se nos pone pesadito pero hay que echarle ganas y darle para adelante. 3 mil pesos luego, luego y buscando las especiales como ahorita que nos van a cobrar un poquito menos, ¿verdad? Buscando, sí, porque está. Y luego sin trabajo, se imagina, sí es muy difícil ahorita la situación para nosotros. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros reconoció que debido a los problemas económicos, en ocasiones puede ser inevitable solicitar un préstamo. Aconsejó hacerlo a tasa fija y con instituciones debidamente registradas. En la Cámara, Michela Ayala para Meganoticias informó Fabiola Vázquez. Es importante recordar lo que nos han mencionado los especialistas en economía, que es importante hacer uso eficiente de nuestros recursos, planear y programar nuestros gastos y también tener un presupuesto anual para todos los gastos que se generen a lo largo del año y evitar con ello tener complicaciones económicas. Esta es la información que tengo al momento. Ale, regreso contigo al estudio. Muy buenas noches.